La 27, zona 28. La 28. Estoy acercándose Colombia con el transporte separado de la 27. 5197 y me muero a monitoreo Natalia, uso negro, borrita, se trae un par de zapatillas, otro de Natalia. Estoy siendo para el lado de 5197 y Panamericana, Natalia se sacó el buzo. ¡Suscríbete al canal!